Música Bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Otro domingo en gusto y sazón. Hoy vamos a hacer tres recetas. La primera es una ensalada, la ensalada Waldorf. Una de las ensaladas más famosas de todo el mundo. Y aquí la van a aprender a hacer fácil, rápida y divertida. Los ingredientes para la ensalada Waldorf son apio, manzana verde, uva, limón, miel, perejil picado, sal, nueces, mayonesa y yogur griego. Y vamos a empezar con manzana verde. No la vamos a pelar. ¿Se acuerdan del doctor Bircher, el que patentó la avena Bircher? Ese doctor alemán que siempre dice que la fruta debe estar perfectamente lavada, pero que debe conservar su cáscara o su piel. Obviamente, frutas como la manzana, ¿verdad? Si es banana, entonces pues la banana sí la tenemos que pelar. Pero vamos a hacer acá unos cuadritos de manzana verde. Esta ensalada se caracteriza por tener la mezcla de fruta y especies. A mí me gusta mucho. Hay personas a las que no les gustan las ensaladas con fruta. Pero a mí me parece que le da un contraste de sabor delicioso, porque generalmente la fruta es dulce. A pesar que la manzana verde, más que dulce, es un poquito ácida. El truco que saben todas las cocineras es que, para que no se oxide, le ponemos gotitas de limón. Entonces, de los limoncitos que vamos a usar para el aderezo, lo vamos a poner aquí. ¿Qué otras frutas necesitamos? Uvas. Pueden ser uvas negras, como las que yo voy a usar ahora. Vamos a poner esto acá. O pueden ser uvas verdes también. Cuando nos vamos rumbo a la playa, ahora hay muchas personas que venden uvas en la carretera. Y son deliciosas. A los amigos que nos sintonizan desde otro país, les cuento que nosotros emitimos desde Guayaquil en Ecuador. Ecuador es un país chiquito, pero hermoso en la mitad del mundo. Acá vamos a poner también apio, cortadito en trocitos. El sabor del apio es bastante parecido al sabor de la manzana. Ahora, vamos a picar, acá se nos quedó otra uvita que la vamos a usar aquí. Vamos a picar un poquito de perejil. Y ahí vamos al sonido tradicional de la tabla cuando se pica perejil. Porque esto lo vamos a usar en nuestro aderezo. Ustedes saben que siempre se dice que un aderezo puede salvar una ensalada o echarla a perder. Aquí nunca la va a salvar porque siempre va a ser deliciosa y nunca la va a echar a perder porque nuestros aderezos siempre serán deliciosos. Entonces, tenemos mayonesa. Tenemos yogur griego. ¿Por qué tiene que ser yogur griego? Porque se dan cuenta que el yogur griego es más consistente, más firme. Vamos a poner miel. Quiero contarles que la miel es el único elemento de la tierra que no se descompone. Hasta el agua se descompone cuando ustedes saben que el agua, dicen que está pasada, pero la miel no. Bueno, acá ponemos nuestro perejil. Nueces, que las voy a poner acá. Y vamos a poner acá nuestro limoncito para laer eso. ¿Qué nos falta? Salsita y pimienta. Salsita. Removemos. Acá, para que nos vean. Y este aderezo sobre nuestra ensaladita. Esta ensalada, como entrada en un almuerzo, los va a hacer quedar súper bien. Saben que también lo podría utilizar para rellenar tartaletas, por ejemplo. Y así vamos terminando nuestro primer plato. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Y ahora vamos a preparar un plato mexicano. Y como todo lo mexicano suena a picante, pues sí, le vamos a poner ají, como decimos nosotros, o en otros países se dice chile. Los ingredientes para los huevos picantes son un refrito en el que vamos a poner cebolla, ajo, sal, pimienta, ají y comino, pasta de tomate, frijolitos negros, tortilla de maíz, huevo, perejil y queso parmesano. Estos son los platos preferidos de mi papi. Así que vamos a empezar haciendo un refrito. Y para hacer el refrito necesitamos cebollita blanca. Ustedes saben, a mí me encanta usar todos los instrumentos que tenemos en la cocina, todos los utensilios. Y aquí voy a hacer mi cebollita. Tres segundos y está lista. La ponemos acá en una sartén con aceitito. Al que le voy a poner también mantequilla, más rico, porque le agrega sabor. Vamos a poner un chorrito más de aceite. Vamos a hacer que se sofría. Para que dore muy rico, le vamos a poner también aquí ajo picadito. Mientras esto se hace, les cuento que vamos a utilizar pasta de tomate y también frijolitos negros. Son los tradicionales que se usan en este plato en México, pero también puede ser frijolitos rojos si ustedes tienen eso en casa. O sea que ningún problema. Vamos a poner ahora un poquito de perejil. un poquito porque el otro poquito lo vamos a poner por encima. Ok. Aquí sazonamos con sal y pimienta. El poquito de perejil. El poquito de ají. Que después le voy a poner un poquito más cuando ponga ya los flejoles. Salsita. Pimienta. La cocina latinoamericana es rica en sazón. Y ahora sí, es el tiempo de nuestra pastita de tomate. Cuando ya vemos que se impregna, con nuestro refrito. Con nuestro refrito. Momento de poner nuestros flejolitos. Que en otro país también le llaman alubias. Creo que en la Argentina le dicen así. Compartimos muchas palabras ricas de nuestro idioma castellano, pero hay unos que se diferencian de otros por ciertos términos. Vamos a subir un poquito. Y vamos a dejar que esto se haga una masita un poco más firme. Mientras tanto, vamos a poner acá en un poquito de aceite. Aquí. Bueno, yo tengo esta tazoncita porque es chiquita. Y vamos a hacer una por una las tortillas. Las tortillas de maíz que son de la dieta mexicana infaltables. Así como en nuestra dieta es infaltable el pancito y también el arroz. Pues allá es infaltable la tortilla. Y acá vamos a hacer una cosa bastante curiosa. Que yo la aprendí cuando me enseñaron esta receta. Me la enseñó un chef en los Estados Unidos. Mientras estudiaba en la escuela culinaria Le Cordon Bleu. Que ponemos esto de aquí en la tortilla. Que esto luego va al horno. Ya les voy a explicar cómo. Y así. Voy a poner una porción más generosa. Hacemos como un huequito en el centro. Vamos a apagar esto acá. Y en ese huequito vamos a poner un huevo. Pero yo siempre lo abro primero en otro recipiente. Porque si el huevo se ha dañado y lo pongo directamente allá. Pues ya saben lo que va a pasar. Entonces aquí va el huevito. Encima va un poquito de perejil. Y un poquito de quesito. Y esto lo vamos a poner al horno. Unos diez minutos. Hasta que vemos que está gratinado el quesito. Ahora esto de aquí lo ponemos al horno. Y se queda ahí unos diez minutitos. Hasta que gratine el queso. Bienvenidos a la tercera y más deliciosa parte del programa. Que es esta. Porque vamos a presentar los platos que preparamos. Pero nos quedamos con el postre. Y ahora vamos a aprender a hacer helado. Para nuestro helado base vamos a utilizar. Crema de leche. Leche condensada. Y el sabor que ustedes le quieran poner al helado. Nosotros vamos a utilizar galletas de chocolate. Aquí tengo crema de leche. Preferentemente que esté refrigerada. No congelada. Refrigerada. Y la vamos a batir. Ahora es tiempo de echar nuestra leche condensada. Como se dan cuenta. Ya está muy cremosito. Y aquí necesito decirles algo importante. Esta es una base de helado. De tal manera que si ustedes lo quieren hacer. Helado de coco. Que tienen que hacer. Ponerle esencia de coco. Ponerle coco rallado. Y tal vez. Pedacitos de coco. Vamos a suponer que quieren hacer helado de frutilla. Que tienen que hacer. Esencia de frutilla. Pedacitos de frutilla congelada. Y la revuelven. Y así. Con la fruta que ustedes quieran. Y con el sabor que ustedes quieran. Nosotros hoy vamos a hacer. Helado de leche condensada. Con galletas. Para lo cual. Tenemos aquí ya. Nuestro heladito. Y lo que vamos a hacer es. Trocear galletitas. Para que se integren. Que cantidad de galletas. Las que ustedes quieran. Pueden triturar la galleta. O moler la galleta. Si ustedes quieren sí. Pero a mí me gusta. En el helado. Encontrar trocitos de galletas. Esto. Es lo que vamos a poner. Al congelador. Y después de. Toda la noche. O por lo menos. Cinco horas. Van a ver. Que se convierte. En un cremoso. Y delicioso. Helado. Mientras tanto. Voy a ir preparando todo. Para enseñarles. Las recetas que hicimos. A lo largo del programa. Es momento de presentarles. Nuestros platos. Aquí está nuestra ensalada. Waldorf. Con ese aderezo riquísimo. Esa combinación de apio. Manzana verde. Las nueces. ¿Saben lo que también pueden hacerle a las nueces? Caramelizarlas. Le ponen un poquito de azúcar. La meten al horno. Acá está nuestro helado de galleta. Crema. Y por acá. Nuestro platito mexicano. Para que vean cómo nos queda. Déjenme hacerle un. Cortecito. Ven que ya. El huevo está hecho. Y el quesito se gratinó. La tortilla de maíz. Sigue estando crocante. Y esto está listo para comerlo. Así que. Estos son. Los tres platos. Del día de hoy. Les recuerdo que estamos en Cato Media. Que estamos en TikTok. Que estamos en Instagram. Que nos busquen como gusto. Y sazón. Porque nos va a dar mucho gusto. Contestar. Todas las preguntas que tienen. Y todos los saludos que nos envían. Quiero agradecerles como siempre. Su amable sintonía. Recordarles que tenemos una cita. El próximo domingo. Hasta esta misma hora. Cuídense. Y que estén muy bien. Música. 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 Música.